Una vez, alabia al Señor por favor En Hechos, en el Libro de los Hechos, capítulo 26 Gloria, gloria a Dios Capítulo 26, versículo 28, gloria a Dios Amén, vamos a leer desde el versículo 24 para contextualizar mejor el pasaje Bendito sea el nombre del Señor hasta el 32 De aquí estaremos un versículo para hablarles esta noche de un tema Que lo he llamado casi cristianos ¿Cómo lo dije? Casi, casi Amén, por poco Y aquí está la frase, mírenla Diciendo el 24 Diciendo Pablo, o sea, él estas cosas en su defensa Lo tienen hecho el 26, 24 Para quienes no trajeron la Biblia que está proyectado en la pantalla esta, en la pared Y dice Diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo Estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco Mas él dijo No estoy loco, excelentísimo Festo Sino que hablo palabras de verdad y de cordura Pues el Rey sabe estas cosas delante de quien También hablo con toda confianza Porque no pienso que ignora nada de esto Pues no se ha hecho esto en algún rincón ¿Cree eso Rey Agripa a los profetas? Y él mismo le responde Yo sé que crees, ¿verdad? Entonces Agripa dijo a Pablo ¿Cómo le dijo? Por poco de mensuales a ser iniciado ¿Atrás lo pueden leer esa francesita? ¿Cómo le dijo? Por poco de mensuales a ser iniciado Y Pablo dijo Quisiera Dios Que por poco o por mucho No solamente tú Sino también todos los que hoy me oyen Fuesen hechos tales cual yo soy Excepto estas cadenas Cuando había dicho estas cosas Se levantó el Rey Y el Gobernador Y Berenice Y los que se habían sentado con ellos Y cuando se retiraron a parte Hablaron entre sí diciendo Ninguna cosa digna Ni de muerte Ni de prisión Ha hecho este hombre Y Agripa Dijo a Festo Podía este hombre ser puesto en libertad Si no hubiera apelado a César Amén Esta sencilla historia Es parte de ella Que hemos leído Nos servirá de base Para que esta noche Nos analicemos Si usted está casi Como Festo O si ya está Amén Porque bíblicamente El casi no aplica No se vale Y aún en el mundo secular Cuantos atados por los vicios de azar Dicen Uy es que casi Me faltó un número Ese número que le faltó No le permitió ganar Amén Otros dicen Uy en la última hora Casi hacen un gol Los que son refiedrados al fútbol Que ese casi En todas las áreas En lo deportivo En lo económico En otras áreas Casi Algunos casi se casan Y llegan hasta la puerta Del altar Como uno que en Bogotá La novia se fue de ahí Estando ya aquí al frente Hermano El pastor oficiando De pronto determinó No casarse Y se fue Se voltó a llorar Y se fue Y se subió en el carro Que la traía Y con todo y flores Y esos dorritos Que le he puesto Que le ponen Se fue Casi se casó Amén No lo hizo Esta noche Vamos a enfatizar Esa frase Porque tenemos Argumentos bíblicos Para decirle a usted Que en Cristo Hay que estar dentro No casi Vamos a orar a Dios Y exponemos esta palabra Soberano Dios Gracias por esta oportunidad De invocarte una vez más En este santuario Un lugar sencillo Ciertamente Una casa rentada Pero ya la tendremos Más ampliada Para tu gloria Y bendición Y para la edificación Del pueblo Que se congrega Rendirte culto Y alabanza Señor Hemos cantado Con gozo Aún nuestro cuerpo Señor amado Ha sentido el efecto En alabanza El ejercicio físico Porque nuestro corazón Y nuestra carne Exaltan al Dios Vivo y verdadero Ha llegado también El momento De oír la palabra Y aquí la he abierto Ante este pueblo Que la ha leído Conmigo Señor Gracias por cada uno De los asistentes Permite que tu espíritu Pase un examen Exaustivo A cada corazón A cada vida Que hables a la conciencia A la condición De cada vida Que nos oye Aquí en el santuario Allá también En la internet Señor Habla Padre En estos tiempos De tanto cristianismo Nominal De tanta teoría En medio de tanto Conocimiento Pero sin mucha práctica Señor Queremos que tu Toques las vidas Con tu palabra Y que tu espíritu Haga la obra En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Tome su lugar Mis hermanos Pero no se se debe Darle gloria Hermano A su nombre Atrás no oigo Casi a su nombre A ver Queremos oír Una gloria De los que están allí Que no los veo Físicamente A su nombre Ahí están Ellos me ven a mí Yo a ellos no Amén Pero ahí están Atentos a la palabra Esta historia Que acabo de leer Parte de ella Tiene que ver Con ese proceso De Pablo Cuando fue apresado Por las autoridades Romanas Con la complicidad De los judíos Para apresarlo Por el avance Del cristianismo Hice una serie De ardures De juicios Amañados Lo acusaron De que estaba En contra de los romanos En contra de los judíos Y con todos aquellos Testigos falsos Que siempre han existido Pues lo metieron preso Pablo echó mano Del derecho legal Y dijo Yo voy hasta Hasta Roma César me tiene que oír A César A pelo Que era la máxima instancia En materia jurídica Entonces Pues allá lo remitieron Y en todo este proceso Mientras llegaba a Roma Empezaron a hacerle interrogatorios Se le hicieron los del Sanedrín En los judíos Le hicieron también Un juicio político Lo interrogaron Hubo uno que venía También a visitarlo Y a interrogarlo Pero con el interés De que le diera Le diera la coima Ese mal todo el tiempo Ha existido hermanos Amén Lo cierto es que esta parte Viene un rey Y lo escucha Un gobernador más bien Y entonces le transmite A otro Ahí hay un preso extraño Raro Lo tienen acusado De algunas situaciones Sin ningún sustento Y ese hombre Habla de Dios y tal Y se vino Este festo Agripa Y Berenice Que era judía La mujer de uno de ellos A oírlo Y cuando Pablo Los vio allí Le permitieron hablarle Y este hombre Les puso Bendito sea el Señor Un testimonio maravilloso Y le habló A este rey Que era una A este gobernador Que era Era bastante promiscuo Ellos cambiaban De mujer con frecuencia Como lo hacen Los políticos siempre Casi siempre Casi siempre Por lo menos Ver su testimonio Y cuando él Y cuando él habla Así como hay personas Así como hay personas Que pasan al frente A aceptar a Cristo Redarguidos Por el Espíritu de Dios Y con la necesidad De Dios También hay los que Salen de un culto Molestos e incómodos Y hasta ofendidos Porque creen Que nos estamos Metiendo con ellos Ya les he contado Aquella vez Que un hombre Me sacó de un culto En su finca Porque yo prediqué En Juan capítulo 4 De la Samaritana Que había tenido Cinco maridos Y el que ahora tenía No era su marido Y mientras yo Exponía la palabra Yo no era pastor todavía Era un joven Colaborador de iglesia Porque uno empieza A predicar No es siendo pastor Es antes Amén Atrás Dicen amén Y entonces El hombre se incomodó Y no me dejó Casi terminar Cuando yo fui a orar Hermano Me agarró por aquí Por la mano Y me sacó Y me dijo Muchacho Porque cuando eso Yo lo era Estoy hablando Del año 78 Amén Hace 39 años Y me dijo Usted no tiene Por qué meterse En la vida privada Mía Si esta mujer Y señaló la mujer Ha tenido cinco maridos Y yo soy el sexto Eso a usted no le importa Y me increpó Con términos inadecuados Yo no sabía Ese día me enteré Por su propia boca Que ese señor Tenía un pasado moral No tan halagüeño Ni tan ético Triste Esa fue la reacción Si él pasa al frente Dios perdona Sus pecados Como perdonó A la Samaritana A pesar de su deterioro Pero aquí tenemos A un gobernador Gobernador Que se espanta Y dice La mucha letra Te vuelve loco Estás mal Pablo le dijo No señor Yo no estoy loco Y usted lo sabe Esto que le estoy predicando Usted lo conoce Porque tiene una mujer judía Drusila era judía Sea bendito el señor Y le vea compartido Así que por favor Esto no es locura Usted sabe Que de esto Se ha hablado siempre Y esto no se ha hecho En ningún rincón La predicación Nunca ha sido oculta Ni clandestina En medio de toda La circunstancia El evangelio Se predica De una manera Pública y privada Y yo esta noche Le digo a muchos Usted sabe de esto Sea bendito El nombre del señor Si no lo sabe Por Biblia Porque el estudio Lo sabe Por relaciones personales O familiares Que le han hablado De Dios Y si no lo supiera Por ahí Lo sabe Porque su conciencia Le redargulla Y le acusa Cuando ya Lo lleva bien adelante Este hombre dice Por poco Me persuades A ser cristiano Esta palabra Es la que yo quiero Enfatizar Coloquen por favor El versículo 28 Y me lo dejan allí Porque ese poquito Le faltó Santos Sea el Dios Amén Del cielo Eso de que faltó Un poquito Para el peso ¿Verdad? Esos dichos populares De que faltó Un poquito Que un poquito más Llega Otro esfuercito más Eso ha poblado El infierno De gente Hermanos que Por poquito Es que yo ya casi Pastor me han dicho A mi no falta Sino dejar El adulterio La fornicación La borrachera Etcétera Etcétera Poquito No les falta Algunos otros Como el joven rico Han dejado más Usted ha leído En Lucas 18 La historia del joven rico Ese había dejado mucho Ese no era por poquito Ese sí que estaba Más que cerquita Pero no fue suficiente En esta noche Yo quiero que por favor Iglesia se concientice Que en Cristo El poquito no cuenta Veamos hermanos La característica De un casi cristiano Vamos a Juan Capítulo 3 Tenga la bondad Y verán que aquí Hay una persona Que es casi Capítulo 3 Esta mañana Aludimos a él Y volvemos a tocar Esta lección En el capítulo 3 De San Juan Pero ahora Ve al Señor Por favor Dele gloria A su nombre Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Como Era un principal Entre los judíos No era cualquiera Y recuerden Que el pueblo judío Es un pueblo Con unos valores Y unos principios Éticos altos En el campo religioso Ellos se destacaban Por el detalle Ni una jota Ni una tilde Dejaban pasar Y este Pasó por allí Y era principal Entre ellos Era una Era una persona destacada En valores En principios En moral Cierto En religiosidad Y a este hombre Le dice a Dios La siguiente frase Este hombre vino A Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas cosas que tú haces Si no está Dios con él Miren el lenguaje Bien lógico Bien coherente Que utiliza Llama a Jesús Rabí Y le expone Porque lo había oído Si no está Dios con él En el versículo 3 El Señor no le responde Mucho a su argumento Sencillamente va al grano Y le dice De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Una vez Jesús llega Mire con Dios Esto del evangelio No es para argumentarlo Ni para entrar En apologéticas Y cuestionamiento De mormones De testigos de Jehová De lo que sea No Uno tiene que primero Tener esa relación Con el Dios del cielo De verdad El conocimiento religioso De nada sirve Si no va acompañado De una práctica De un arrepentimiento sincero Delante de Dios Aquí hay un hombre Que era un principal Entre los judíos Y oiga Jesús le dice esto El versículo 3 Bendito el nombre de Jesús El 4 Por favor Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar Por segunda vez En el viento de su madre Y nacer? Observen que este es un Rabí Un hombre que daba Oiganme Que daba clase Era un principal Y los principales Se paraban Y daban cátedra A todo el pueblo Que venía Con todo ese conocimiento Y esa facilidad Para exponer Aquí tenemos Un hombre ignorante En la vida espiritual El conocimiento académico Amigos míos No 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 eleva a la persona Al nivel Que Dios quiere que esté Puede que le sea útil Aquí en la tierra Pero para la relación Con Dios De nada sirve Esa parte Aquí se le está diciendo A un principal Esto Y mire que él pregunta Otra vez ¿Puede acaso entrar Por segunda vez En el viento De su madre Y nacer? Versículo 5 Gloria a Dios Él respondió Jesús y le dijo De cierto Otra vez De cierto Te digo Que el que no naciera De agua y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Vuelve la pregunta En el 6 Alabado sea el Señor En el comentario Y Jesús le responde Lo que ha nacido De la carne Carne es Y lo que ha nacido Del espíritu Está aclarándole Por favor Entienda Que no estoy hablando De un nacimiento físico Después de Argumentarle Ahí en breve Lo sentencia De nuevo Versículo 7 Alabanzas al Señor No te maravilles O sea No te asombres De que te diga Que te dije Os es necesario La persona casi cristiana Tiene una cantidad De argumentos Un borracho Me interrumpía Con frecuencia Por haber un culto De campo En un pueblo pequeño Y decía Yo también sé de Biblia Pido la palabra Yo también sé de Biblia Amén Y finalmente Lo tuvieron que sacar Porque con ese conocimiento Estaba borracho En pleno culto Cuando los borrachos No heredan El reino de Dios Dice la palabra De que le sirve Saber una cantidad De versículos Si no Esa palabra No cobra vida En él Para ser victorioso Y triunfante Sobre tentaciones Y sobre asedio Del pecado Lo que Dios Lo que Dios cuenta Es su victoria En Cristo No sus conocimientos Hay personas Que saben una cantidad De cosas Muchísimo conocimiento Amén Discutía Un ciego Que estudió Porque hay medios El lenguaje hebrail Es para eso Y discutía Con una cristiana Analfabeta El otro Había estudiado A base de puro lenguaje Y cuando Le dijo De que color Son las hojas De los árboles La viejita cristiana Le dijo Pues verdes Él le dijo Pues hay verde Verdad que si El verde es una mezcla De amarillo Y de azul Y yo le dije ¿Cómo? Dijo Se mezcla azul y amarillo Y aparece verde Dijo la anciana Yo lo que si sé Es que son verdes Amén Si usted mezcla Amarillo y azul O tiene verde Y eso es una mezcla Técnica De componentes Allí químicos Y eso La viejita No sabía Nada de eso Dijo Lo que yo si sé Es que las hojas Son verdes Porque las veo Todos los días Amén Los árboles El otro Como era ciego Nunca había visto Y tenía una cabezota Llena de teorías De mezclas Y de químicos Y todo eso Que ustedes estudian Algunos Y la viejita Nada de eso sabía Sabía el color verde Por la experiencia Y la práctica Porque todos los días Lo veía Hay cosas que nosotros No sabemos Y algunos califican De ignorantes Pero lo que si tenemos Es un Dios Que cambió nuestra vida Y transformó nuestro ser Y esa autoridad moral Que se deriva De una experiencia Con Dios Nos faculta para hablar De esto Sea bendito el nombre Del Señor Cuanto levanta su mano Y dan gloria a Dios Así que la persona Puede tener conocimientos Pero oiga otra característica De la persona Casi Está en Hechos capítulo 10 Vamos allá Glorifique al Dios del cielo Dejemos a Nicodemo allá Y vamos a Hechos 10 Donde encontramos a Cornelio Del cual hemos oído hablar En algunas oportunidades Y hoy lo voy a usar otra vez Aquí como ejemplo Había en Cesarea Un hombre llamado ¿Cómo era? Miren quién era Centurión de la compañía Llamada La Italiana La palabra Centurión Viene de la palabra Cien Era un hombre Que tenía a cargo Cien hombres Amén Y aquí dicen Que compañía Este hombre Trabajaba y servía Era un militar Que tenía esa influencia Y tenía cien hombres A su favor O sea Bajo su orden Miren las características Del versículo 2 Era como Leandro Piadoso O sea un hombre Que practicaba la piedad Por eso algunos papas Los llaman píos Por eso el término El prefijo In Es que no es pío Impío Es una persona Que no es piadosa No es un término ofensivo Ni en ninguna manera Es vulgar Es un término Muy, muy, muy bíblico Entonces era piadoso O sea no era impío Además era que Y además de ser él Había influido toda su casa Con esa maravillosa Palabra de Dios De manera que Tenía toda su casa Y además de eso Hacía muchas No una Muchas que Al pueblo Y adicional a eso Miren hermano Ese hombre Hoy sería canonizado Sería San Cornelio Una oreola Podrían sobre él Porque con este perfil ¿Cierto? Es que mírenlo Miren que ese hombre Es mejor En términos Externos Que muchos cristianos Porque hay cristianos Que no dan limosna Siempre La dan esporádica Hay otros Que no son cristianos Con toda su casa Apenas uno o dos O sea No han tenido La bendición De alcanzar A su familia Para el reino de Dios Aquí este hombre Oraba a Dios Siempre Y hay cristianos Que oran No siempre ¿Se da cuenta? Que si lo ponemos En la balanza externa Y lo juzgamos Por su comportamiento Externo Este hombre Pesaba Ese ya estaba Listico hermano Ese si que hubiera muerto Uy que carteles Hubiéramos leído Por el eterno descanso ¿Han visto eso? Que nos colocan Por ahí en las esquinas ¿Cierto? Entonces A este hombre En el versículo 3 Mire lo que pasa Con él Por favor Este vio claramente En una visión Como a la hora novena O sea Mire que veía visiones También de Dios No eran especulaciones De la mente Que algunos ven cosas Y vienen a contarle a uno Una serie de situaciones Tan sencillas Que eso no tiene coherencia Una vez uno me vino a contar Que ha visto Es que unas cortinas rojas Y moradas Y otra de color amarillo Y que yo le he interpretado Y yo que le puedo interpretar Eso es una bandera Lo que usted vio Amén No cristianos Seamos maduros En el modo de pensar Alabado sea Señor Si no se pongan A ver cositas Otra joven Por allá en la frontera Allá en San Antonio Que se casaba Pero si Dios le mostraba Que el futuro esposo Llegara vestido De pantalón negro Camisa blanca Y corbata roja Y ese era el uniforme Y ese era el uniforme Que los jóvenes usaban Todos los sábados En ese culto San Juvenil Entonces no, no, no Venga con eso Este hombre veía Visiones de verdad Mire la que vio Resulta Que a esa hora Novena Que son las 3 de la tarde Porque los días Se contaban a parte de la noche Estaba orando Y vio que un ángel De Dios entraba Donde él estaba Y le decía Cornelio Le hablaban los ángeles Hermano Amén Mire Le decía Cornelio Veamos el 4 Esto está interesante Y él mirándole Fijalmente Y atemorizado Mire que tenía temor Era un hombre Con un perfil Hermano Padre Era para nombrarlo Pastor y hasta reverendo Y hasta presbítero Alabado el nombre de Jesús Miren Miren el perfil que tenía Que es Señor Y él le dijo Tus oraciones Y tus limornas Han subido para memoria Delante de Dios Uy Jesús Cuanto dan gloria al Señor Hasta donde había ascendido Este hombre Mire Es una cosa Maravillosa Los modales La conducta La oración El ruego Las limornas Todo lo que hacía Pero en el versículo 5 Oh bendito sea el Señor Envía pues ahora Hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Versículo 6 Este posa en casa Desierto Simón Cortidor Que tiene su casa Junto al mar Él te dirá Lo que es que Necesario No optativo Dígame Que más tenía que hacer Una persona de esas Si hubiera vivido aquí en Cañaveral Era conocido Hasta pastor Tendría hoy congregación Ese hombre Amén Tenía la autoridad moral Para hablar Tenía una familia organizada Tenía una relación Con Dios Aunque fuera En ese ámbito Pero la tenía O no la tenía A una persona de estas Que es necesario Que venga Un apóstol a su casa A decirle Que hay que hacer Que hay que añadir Alabados al Señor Hermanos No es suficiente Hay algunas prácticas Que aquí Socialmente Tenemos que observar Por ejemplo Ser respetuosos Es un deber social Eso no lo lleva usted al cielo Dar una limosna Al pobre Al menesteroso Eso es un deber social también Allá afuera Ponemos una canastica Cada ocho días Porque no falta La familia En crisis Que no tiene empleo Y ahí ponemos un arroz Algo Pero eso Eso cuenta Para el estómago del otro Pero para Dios Eso es un No es mucho Lo que ayuda Me hago entender Esta experiencia Dice que vino Pedro A esa casa Sea Dios glorificado Veamos el 7 Porque en efecto Llegaron Y el ángel Que hablaba con Cornelio Este llamó a dos De sus criados Y a un devoto Soldado De los que le asistían Había influido tanto Que hasta un soldado De cercano a él Era devoto Y devoto Es una persona Que tiene una relación Religiosa bonita Devoto de tal Lo cual santo Hay lo que son Devotos de X De Y De etc Amén En la India Hay gente Que son devotos Saben que en la India Hay 350 millones De dioses Para repartirlos En 1200 millones De personas Es el país En la religión Que más dioses Tienen Ahí están quejándose Los ambientalistas Porque esa gente Se meten por millones A los ríos Hermano En ritos religiosos Con toda esa ropa sucia Así se desambullen allí Y están contaminando Las aguas De una manera tremenda Además queman Una cantidad De especia Y eso han llenado La atmósfera De tanta contaminación Todo en aras De sus dioses Porque son devotos La devoción A X o Y De Irán Nada sirve Si no cambia Y transforma A la persona Y perdona Sus pecados Es mala gente Que tanto Se dan un golpe De pecho Y que dicen Que van para el cielo Y que mueren Y van a un eterno descanso No hay tal La Biblia Dice Que ese casi Y no es suficiente Aquí está Llega este hombre Alabados al Señor Versículo 8 Quiero esta historia Porque es importante Los cuales envió a Jope Después de haberles contado Todo Le dijo Mire tuve esta visión Así así Vayan por favor Busquen a un tal Simón Pedro Que está en casa De un tal Simón Curtidor Dios da direcciones Él sabe en que dirección Vive usted y vivo yo Amén Con coordenadas exactas Sea bendito el nombre del Señor Se inventaron los satélites Y eso puede seguir Un vehículo Y si usted le instala Un microchip El satélite lo sigue Exactamente Donde esté El Dios del cielo Más que un satélite Sabe donde estamos Vayan allá Búsquen a ese hombre Tráiganlo Y cuando Pedro Viene a esa casa Bendito sea el Señor Versículo 9 Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea Para orar Cerca de la hora Miren que había Una costumbre de orar Por horas Los cristianos En mí nos oramos Y tenemos una disciplina Para hacerlo Gloria al Señor Aquí Dios le habla Etcétera Etcétera Lo cierto es que Viene Pedro Y estando en la casa ¿Por qué no avanzamos? A ver Déjenme Yo le digo hasta aquí Versículo Alabe al Señor Mientras lo hago A su nombre Gloria ¿Cuánto dan Gloria Al nombre del Señor? Miren aquí hermanos En el versículo Que les voy a leer Inmediatamente Bendito el nombre Del Señor Versículo 21 Entonces Pedro Descendiendo a donde Estaban los hombres Que fueron enviados Por Cornelio Les dijo Y aquí yo soy El que buscáis ¿Cuál es la causa Por la que habéis venido? Ay Señor Jesús Todo este trajín Mandar Dios A buscar a este hombre ¿Cierto? ¿A qué me buscan? ¿Qué es lo que? Porque afuera Estaba el grupo En la puerta Y hablaban Y Pedro escuchó Y de pronto ya Dios Le había dicho Y dijo Aquí yo soy el que busca ¿Para qué me buscan? Un hombre como ese ¿Qué necesidad va a tener? Por favor déjenlo quieto Es más Vamos a subirlo A exaltarlo Pero había una necesidad En Cornelio Sea bendito el Señor Y aquí yo soy Versículo 22 Alabanzas al Señor Este hombre Les dio Era tan detallista Les dijo a ellos Todo lo que tenían que hacer Y el soldado Y el devoto aquel Todos estos criados Que fueron Llevaron la razón exacta Alabanzas al nombre del Señor ¿Cuánto dan Gloria Al nombre del Señor? Más adelante Este capítulo Se ocupa de todo esto Sea bendito En nombre de Jesús Y entonces resulta En el versículo 34 Avancemos Porque el tiempo lo hace 34 Colóquelo ahí Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo en verdad Comprendo que Dios No hace excepción De personas Y sigue predicando En esa casa Y cuando él estaba Dando la palabra Oigan el acontecer La reacción de ellos Sea Dios glorificado ¿Cuánto dan Gloria Al Señor? Versículo 44 En el epílogo De la historia Está esto Dice Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras ¿Qué sucedió en esa casa? Cayó sobre los que oían El discurso Sea bendito El nombre del Señor ¿Qué era lo que necesitaba Entonces Cornelio? Era la visitación de Dios Era la visitación de Dios En su vida Todo lo demás Lo había hecho Estaba casi Casi convertido Pero necesitaba ese casi Ese casi lo llenaba El Espíritu de Dios Que rehusó su alma Amén La llenó de su presencia Le rebusó hasta arriba Todos los que estaban en casa Dice que cayeron Bajo esa gloriosa bendición Del Dios del cielo Muchos de ustedes Necesitan esta experiencia Casi Y casi como que ya es cerquita Y yo como que siento algo Dicen algunos Ese casi sigue buscando Hasta que llegue la plenitud Que sea bendito El nombre del Señor Levante su mano Vene gloria al Señor Este perfil de hombre Hermanos Tenía todo Prácticamente a su favor Pero necesitaba La llenura Del Dios del cielo El cristiano genuino Está lleno De la presencia Del Dios del cielo Hermano No se conforme con poquito No se satisfaga Con algo poco Ezequiel dice Que lo llevó un ángel Y lo fue metiendo en el río Y le dijo Entra Y él fue entrando Y el agua empezó a subirle De una manera gradual Primero los tobillos Luego a la rodilla Y seguía avanzando Le dio Le decía Avanza Y él avanzaba Y le dio los muslos Y le llegó a los lomos A la cintura Pero ahí todavía No era suficiente Le dijo Avánzame Y este profeta Seguió avanzando Y dice que de pronto Le llegó el agua al pecho Y le dijeron Avance Hasta que ya no tocaba piso Y tocó que Avanzar nadando Eso es lo que Dios quiere Que uno pase Hermano No se conforme Con un cristianismo Dominical Por allá de vez en cuando Un culto No La vida cristiana Se vive a plenitud Para la gloria del Señor En la casa Donde sea Se lee la palabra Mire que en esa casa Había bendición de Dios Cuantos son cristianos Solo del templo Pero en su casa Nunca se oye la palabra Nunca se oye Una música cristiana bonita Allí cada uno Está entretenido Con la tecnología Y hay un vacío Terrible en esas casas Cuantas casas Si Dios llegara Encuentra gente mal vestida Hombres hasta en pantaloneta O en calzoncillo Perdónenme la palabra En plena casa Hijo semidesnudos Mujeres igual Allí no está el Dios del cielo Dios donde está Es donde se avanza Y donde uno no tiene el poquito Si no queda el paso total Dios llena hasta arriba Cuanto llamó gloria En su nombre En esta casa Había una cantidad de gente Esperando Expectante Con esa devoción Y ese respeto Y Pedro se para Y dice Dios mío Yo ahora entiendo Por qué Dios llenó Esta gente de su gloria Porque había una intención Había una buena voluntad Había un deseo Sea bendito el nombre de Cristo A su nombre la gloria Cuanto damos alabanza A nuestro Dios Veamos las características De un cristiano genuino Primero está nacido de nuevo Según lo vimos en Juan 3 Hoy lo vimos también otra vez En Primera de Corintios 5.17 Versículo que hay que Hay que practicarlo Y que hay que observarlo Aquí está Segunda de Corintios 5.17 Muy conocido ese texto Por favor Consíganlo allá en pantalla Y me lo colocan aquí Porque quiero que ustedes Vean este versículo Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno Está en Cristo ¿Qué pasa con él? No es reformadito Ahí es ancochadito Usted ha comido Alguna comida Que le toca A acelerarla Y para venderla Y usted siente Al morder Que no está bien Cocinada esa papa ¿Le ha pasado? Amén Y uno dice Uy esta papa Le faltó candela ¿Sabe qué? Así pasa Esa carne Le mete cuchillo Y le sale sangre Uno dice Llévela por favor En el restaurante Me ha tocado por favor Hásela más ¿Sabe qué dice la Biblia De un siervo de Dios De Efraín De la tribu Dijo Efraín fue torta No volteada Las que la cocina Actúan Saben que la torta Hay que voltearla Para que se hace Por los dos lados Y cuántas veces Usted se le quema Se descuida un poquito Y se quemó Y entonces la pone Por el lado quemado Hacia abajo Para que uno no la vea Pero cuando uno le da El botecito a la tortita Esa uno le encuentra Todo ese negro Por debajo A mí me la han hecho Algunas veces Y yo digo ¿Por qué no la ponen Por la parte de arriba Que está más quemadita? Amén Es para que no se vea Fue torta no volteada ¿Qué quiere decir? Que hay que darle Los dos botecitos Para que se cocine completa Pueden dar gloria Al Dios del cielo Que dé punto Sea bendito el Señor No es que casi Casi no Casi no Póngale candelita Súbale más A la estufa A su nombre Gloria Cuidado Le da leche Medio hervir al niño Porque le puede provocar Una diarrea Hay alimentos Que va a ser Ponerlos a cocción total Sea bendito el nombre del Señor Que un poquito Es que le faltó un poquito Ese que le faltó Puede quedar bacterias Allá adentro Si señor Hay que meterle candela Hasta que todo Quede bien cocido Sea bendito el nombre de Cristo Eso casi hermano No vivamos de eso La vida se vive A plenitud Para la gloria del Señor Y aquí Hay unos que Están casi Dicen Uy pastor Es que ahí me falta poquito Uno me dijo Pastor A mí lo único que me falta Es dejar otra mujer Que tengo ¿Le parece poquito? Hay quienes ven el pecado Con una forma muy liviana Porque se acostumbraron a eso Este es un mundo Del relativismo Esa es una filosofía Que enseña que Todo es relativo Y nada es absoluto Pero esta palabra Está llena de absolutos Usted tome la Biblia Y usted Lo que estudia De la Escritura Que aquí O se es Bueno O se es malo Amén O se es caliente O se es frío La Biblia habla de árbol Hermano Que da buen fruto O árbol de mal fruto La casa que está sobre la arena Y la que está sobre la tierra Perdón Sobre la roca Amén hermano Y usted encuentra Que los dos extremos Están claramente Definidos en la palabra Hermanos No nos quedemos al medio Esa neutralidad A Dios no le agrada Sea bendito En nombre de Jesús Una vez Un hombre llamado Jehu Dijo Quien está conmigo Y otro levantaba la mano Y dijo Pasen para acá Y tuvieron que dar un paso E identificarse De una manera clara Con esa causa Que Jehu estaba promoviendo En Cristo Hoy se necesitan Cristianos genuinos No casi Levante su mano Y déle gloria al Señor Otra vez Y hoy que vamos a participar De la Santa Cena Así que vamos a hacer Énfasis en esa parte Por último Primera de Juan 3.9 Nos muestra Un perfil De la persona Que no está casi Sino que está Del lado definido Primera de Juan 3.9 Todo aquel Que es nacido De Dios Miren para acá Amén ¿Qué característica tiene? Léanlo Léanlo En voz alta No teman No practica el pecado O sea No tiene el pecado Como práctica Si llega a equivocarse Y llega a pecar Esa persona corre Y le pide al Dios del cielo Perdón y misericordia El genuino cristiano No amontona el pecaíto Y lo guarda por allá Y va amontonando Sobre sí No El cristiano genuino Confiesa a Dios Su pecado Y se arrepiente Porque no lo tiene Como práctica A diferencia A diferencia Del casi cristiano O del totalmente Sin casi Que practica el pecado La gran diferencia Entre un cristiano Genuino Escúchemelo en esta hora Incluso los que están allá En internet Y allí Es que no tiene el pecado Como práctica El que no lo es Practica el pecado Le gusta Busca La tentación La procura Incluso la disfruta Y la lleva A la práctica Acá en ella El cristiano Huye de la tentación Amén hermano Amén El cristiano genuino Se ve por dentro Y por fuera Porque una persona Que refleja La presencia Total y absoluta Del Dios del cielo No tiene un matiz No tiene ahí Así un colorcito Un brochacito El cristiano genuino Está hecho Hermanos Nuevo Por la gracia Del Dios del cielo Mírenlo ¿Por qué no practica El pecado? Por esta causa Porque la simiente De Dios Permanece en él La simiente De Dios Es la presencia Del Señor Dentro de esa persona Y no puede pecar Mire que es que no No es que no quiera Es que no puede Le agarra un temor Un susto Cristiano genuino Me han dicho hermano Me agarró un miedo Tan terrible Yo sentí un pánico Sea bendito El nombre de Jesús Y todos cristianos genuinos Hemos tenido la experiencia De sentir La tentación cerca Dicen amén En cualquier circunstancia No solamente en lo moral Mire yo estaba En este último viaje Que hice a Estados Unidos Sentado ahí en una sala En el aeropuerto De Houston Y estaba respondiendo Correos De pronto Se desocupó la sala Salió un vuelo Y yo seguí Lo mío Cuando miro hacia el lado Había un computador Ahí en la silla En la silla al lado Entonces yo inmediatamente El dardo enemigo Se fue el pasajero O la pasajera Que yo he visto ahí Porque era de color rosado El forro de la computadora esa Y enseguida Pero yo dije Este computador no es mío Yo tengo el mío Y lo levanto Y me voy rapidito Donde la Allá al counter Le digo a la muchacha Que habla español Le digo Mire este computador Se quedó en la sala Y tal Y lo agarra Y le dije Parece que es de este De este vuelo Que acabo de salir Y la muchacha Mandó a alguien Y corrió para allá Yo contento Yo estaba allí Me retiré Y seguí respondiendo Mi correo Cuando señor Señor Y volteó yo a ver Y me dijo Que muchas gracias Mire el muchacho Me traía un billetico De 100 dólares hermano Aleluya Amén Y me dijo Que le mandó esto Porque él llegó Esa muchacha Llegó allá Y le dijo Mire que este computador Se quedó allá Y vino la dueña Ay padre Que no le diría Estaba en inglés Le dijo tal vez no sé qué Y me mandó eso hermano Yo dije Bendito sea el señor Dios le bendiga Muchas gracias Sabes que actuar bien Es una Hermano Una reacción Del Dios del cielo De nosotros La tentación inmediata Cuando usted ve Un computador Ya se fue el dueño Esto ya Para que lo dejo aquí Y si otro Lo va a agarrar Dicen ¿Han oído esa frasecita? Ah hermano Es que si yo lo dejo ahí Otro lo coge Ese argumento No es válido Porque lo que no es suyo Es de alguien No se le olvide eso Y Dios me recompensó Esa parte Y yo bendigo al señor Porque uno No puede pecar Mire la oportunidad De pecar Todo el mundo Las tiene O las tenemos Pero cuando no queremos No lo hacemos Usted no puede justificarse Ni ante un pastor Ni ante el Dios del cielo Menos Diciendo Que me tocó pecar No le toca pecar Se lo digo en el nombre del señor A usted no le toca Vestirse indecorosamente Lo hace porque le gusta A usted no le toca Prounciar palabras Indecorosas Lo hace porque De eso está por dentro A usted no le toca Mentir Lo hace porque adentro Está todavía Está todavía ese germen Maligno llamado mentira A usted no le toca Lo alterar Porque nadie lo obliga Usted puede salir corriendo De la ulteria De la fornicación Así lo califiquen De lo peor El señor reprenda Al diablo Usted no tiene Por qué hacerlo Si usted es nacido De Dios Dice la palabra Pero si no lo es En esta noche Usted puede empezar Porque el Dios del cielo No quiere que solamente Esta parte Ah es que mi familia Es cristiana Que mi papá va a una iglesia No Algunos les pregunto ¿Cómo está usted con Dios? Yo voy a una iglesia No es esa la respuesta Amén Ir a una iglesia Cualquiera puede entrar Sea bendito el nombre del señor En las iglesias Pasan cosas hermano No había en una sinagoga Que era un centro De adoración judía No había un hombre Con una mano seca Y un poco de hipócritas Ahí mirando a ver Si Jesús lo sanaba No se formó una polémica Dentro de esa sinagoga No ha hecho Jesús del templo A físico Latigar solo un poco De mercaderes Que se han metido dentro Entonces el estar De una puerta hacia adentro No es suficiente Hay que entrar Con la práctica total Por eso Pablo Respondió a este rey Y le dijo Así fuera por poco Por mucho Quisiera Dios Que usted fuera como yo Y que no tuviera Estas cadenas Como ya las tengo Hermanos Por poco Por mucho Hay que dar el paso Hay que dar el otro El otro El siguiente Hasta que lleguemos A estar a plenitud Cuando está lloviendo afuera Usted no se para En toda la mitad De la gotera Y una parte Del cuerpo está seco Y la otra mojada No Usted pasa totalmente Sea bendito el nombre De Jesús Cuando usted tiene buen hambre Usted no se come Una pequeña porción Del plato Usted le mete cuchara A todo Bendito el nombre De Jesús ¿Es así o no? Usted no se viene Para casa en mi desnudo Usted se pone la camisa Como debe ser Y no se viene solo Con pantalones Y sin camisa Usted se viste totalmente El total Es la norma divina A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Usted sabe en su conciencia Si está al 100% Ese 99.9 Delante de Dios Ese pequeño Ese pequeño desajuste Ese pequeño desbalance No es suficiente Usted no puede agradar Aparte de la iglesia Y luego el mundo Usted no puede salir De este culto Y luego tener una cita Pecaminosa E irse por allá A pecar Y a pervertirse Eso no agrada Al Dios del cielo ¿De qué le sirve una Biblia? Aprender cánticos Jóvenes que me oyen Y tal vez entonarlos Con habilidad Y con facilidad Si adentro de su corazón Hay un 100% Ante Dios hermano ¿Se es o no se es? ¿Se está o no se está? ¿Se está adentro? ¿Se está afuera? No hay punto intermedio Nadie puede ser neutral En su presencia Si alguien en esta noche En este culto Siente que está faltando En ese pedacito Esta es la noche Para decir Señor yo quiero Dar el paso final Y consagrarme totalmente Usted que tiene vestidito Para venir al culto Pero luego para la calle Anda de cualquier manera Mujer que me oye No se llame a engaño El Dios del cielo No le gusta eso Usted que tiene El pantaloncito Para ir al culto Pero luego Por la calle Anda a pantalón cortico Como si fuera un mundano Común y corriente Usted necesita en esta noche Dar el paso Que Dios quiere Que debo Para agradarlo totalmente En la iglesia No vivimos a media Iglesia Pueblo que me oye Esto no es para vivir Como que sí Como que no Sino para tomar La decisión Que hay que tomar Si alguien en esta noche Aunque aquí no hay mucho espacio Pero allá me indica Que usted necesita Que Dios le ministre Levante su mano al Señor Y hable con él ahora Y pida oración Si es el caso Diga hermano A mí falta No solamente Poquito Bastante Si tuviéramos Una tabla De uno a diez Yo no sé Que puntaje Le faltaría a usted Para llegar al completo Pero Dios está aquí Esta noche Hable con él Hermanos que están En internet Hable con Dios Allí Y supere ese puntaje Que le falta Ese poquito Ese por poco Dios lo cuenta Esta noche Amado Padre celestial Concede que este consejo De esta noche Padre Que estos ejemplos De tu palabra De esta tarde Espuesto Toquen las vidas Que tu espíritu Haga sentir La necesidad De salir De la neutralidad De esa escasez De esa pequeñez Señor Cuando hay una estatura Hay una medida La cual tú nos llamas Señor amado Oh Dios eterno Mira que los pesos Señor amado Las medidas son exactas Y si no son en la tierra Cuanto más En tu presencia Esta noche Señor amado Yo te presento Las vidas Que necesitan Esta experiencia Esta vivencia Para tu gloria Mi amado Dios Para tu alabanza Y bendición Señor Sigan orando Yo quiero